Bien, ahora, no solamente por tener reciprocidad, sino porque así lo siento, quiero dedicarles la próxima copla a estos magníficos artistas que han actuado hace unos momentos, los del lugar, y que han sido tan gentiles de decirme esas palabras tan bonitas, y que sinceramente yo no creo merecer. Para ellos... ¡Todo te lo mereces! ¡Todo no me girirá, ¿no? Estoy amarrada, muriendo de sed, la infusiada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no. Quien tiene derecho, no me importa nada, y el que está en el pecho me tiene ganada. De noche en silencio me entrego a morir pensando en el otro deseo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te mueve el río por no decirle que pienso en el otro? Me siento la boca El pobrecio de él De verme feliz Y al otro se piensa que por lo que me acosa me hace sufrir Y en la incruciada de este doble amor Yo no sé qué importa Porque la engañada Sigo siento Alí que está mirando Te voy a decirte Que le estoy llamando Pero es imposible Y ahora que ya no amo Le contestaré Que aunque esté en sus manos No me voy ¿Qué te pasa a ti? Pero, pero que estás ciego No ves que por otro Me muero Me muero Déjame silencio No No me pregunto Es nada Ya no me cuento No seguir callada ¿Qué te pasa a ti? Que me vuelvo loca Y por no decirte Que pienso en el otro Me muero De la boca ¿Qué te pasa a ti? 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 Muchísimas gracias. Ahora, si me lo permitís, os voy a dejar tan solo dos minutitos, lo justo, para cambiarme de vestido. Pero os dejo en una gran compañía, con esta maravillosa orquesta y con mi maestro Salvador de Aracate.